Ven, te cuento de una vez Tu descanso es de la cama de mis pies Ven, te cuento un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Llevo tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rieco a mí No dejes que pasen las horas Yo por irme a arrebatar, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras A mí me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres lo bañamos Si tú quieres lo soplamos Pa' sacarnos la boca Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Tú me gustas como no tienes idea Y saber de tu pasado me lo queda Hasta dormida te imagino con ella Eso me enferma No es tu culpa lo que me hace sentir Yo estoy loca pero loca por ti Niña, te en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No entiendes Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No entiendes Me duele acá los dientes Yo sigo aferrada a tu pasado Viéndote de la mano con ella Soy ni que otro beso le ha dado Y miraron junto a las estrellas En mi mente siempre te mandigo Porque tiene mi corazón peso Que sepa que ahora estás conmigo No le pertenece en tu beso Si quieres que venga por mí Pa' que vea bien Que solo me amas a mí Niña, te en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No entiendes Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No entiendes Me duelen hasta los dientes No te ocupa lo que me hace sentir No estoy loca Pero loca por ti Niña, te en mis sueños, tú me haces sufrir Te vi con tu ex y me quise morir No te quiero compartir Te quiero solo pa' mí No entiendes Que mi cuerpo se enciende Cuando tú me besas la deprimedad Saber que has besado así otra más No te quiero compartir No te quiero solo pa' mí No entiendes Me duelen hasta los dientes No te quiero solo pa' mí No te quiero compartir No te quiero solo pa' mí No te quiero solo pa' mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video